... Señor Presidente, se emitieron 359 votos en pro, una abstención y 48 en contra. 47 por la corrección. 47, porque hubo una rectificación. Gracias. Entonces, aprobados los artículos enunciados en términos del dictamen por 359 votos. Y por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria, de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Amparo Reglamentario de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. Se devuelve al Senado para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 Constitucional.